Hoy celebramos el cuarto día nacional de la rendición de cuentas y tuvimos el placer de contar con el presidente de la república, varios de los negociadores y varios de los ministros que participaron en el proceso de paz que se llevó a cabo en La Habana. Y fue muy importante porque en el marco de este día nacional el presidente rindió cuentas a los representantes de las organizaciones de la sociedad civil, a los servidores públicos, a los estudiantes, etcétera, sobre cómo fue el proceso. Esta es la mejor manera de mostrarle al país cómo una política pública que ha tenido el presidente de la república como centro para todos sus planes de gobierno ha sido exitosa. Y esto muestra también cómo podemos construir conjuntamente con la sociedad civil. Entonces estamos muy orgullosos de que en el marco de la rendición de cuentas de la función pública y el Ministerio del Interior el presidente haya rendido cuentas con su equipo sobre el proceso de paz en La Habana.